Buenos días, soy la profesora María Luisa Medina de la Institución Educativa 2236 de Chincha. Mamá, papá, no te olvides de vacunar a tu niño o niña contra el sarampión. Es la forma más segura de evitarlo. Recuerda, vacunar a tu niño o niña contra el sarampión le puede salvar la vida.